Según varios estudios, en 2018 se registró la existencia de aproximadamente mil millones de armas de fuego a nivel global. Más allá de la precisión de esa cifra, lo cierto es que las armas de fuego están por todos lados y en todas las formas imaginables. Sobre todo ahorita, en este siglo XXI. Es por eso que hoy quiero que conozcas cuáles son esos modelos de armas especialmente exitosos en el mercado mundial y los cuales se transformaron en los más producidos de toda la historia, ya sea por su calidad excepcional o por haber sido presentados en el momento justo. Y a momento justo me refiero a contiendas bélicas. Te sorprenderá saber que en este top 12 ni siquiera entran pistolas tan numerosas como la Colt 1911 y todas sus copias licenciadas, y tampoco armas como las carabinas M1, M2 y M3 combinadas. Este será un muy interesante pasaje por la historia y números que te sorprenderán. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Número 12. Fusil FN Fall. Para la primera inclusión de esta lista, tenemos que remontarnos a los primeros años luego de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que dejó en evidencia la superioridad de los fusiles de asalto para el combate moderno. Fue por eso que en 1946, la fábrica nacional de Herstal, ubicada en Bélgica, comenzó el desarrollo de su propio armamento con esas características. El resultado fue el FN Fall, también conocido como la mano derecha del mundo libre. A palabra de muchos combatientes, este es un verdadero fusil creado para la guerra. Es un fusil excelente que inicialmente estaba calibrado para disparar el cartucho alemán 7.92x33 Kurs, pero que con el tiempo quedó claro que el mercado principal del FN Fall eran las naciones aliadas que habían adoptado el cartucho 7.62x51 milímetros OTAN. Es por eso que, a partir de 1953, el arma se produjo con dicho calibre. El éxito fue inmediato y al día de hoy se registran más de 7 millones de unidades producidas. El FN Fall tiene un largo total de 1.090 milímetros, lo que se refleja en un peso de 4.6 kilogramos al estar completamente cargado. Su sistema de disparo empleó un pistón de gas de recorrido corto, a lo que se suma un regulador de gas que permite adaptar el arma a diferentes tipos de condiciones ambientales, algo que resultó provechoso a la hora de vender este producto en todos los rincones del planeta. Con estas excelentes prestaciones, sería natural suponer que el primer país en adoptar este armamento fue el país que lo produjo, pero no. Antes que Bélgica, Canadá adoptó el FN Fall para sus fuerzas en 1955 bajo las denominaciones C-1 y C-2. Fue tan solo la primera de muchísimas naciones que adquirieron alguna variante del modelo. Al poco tiempo se sumaron Gran Bretaña, Austria, Argentina, México, Nicaragua, Cuba, Brasil, Venezuela, Perú, Chile, Colombia, Israel, Australia, Bolivia y Alemania Occidental, entre muchos otros ejércitos más. Es por ello que el diseño belga estuvo presente en conflictos tan variados como la Guerra de las Malvinas, la invasión de Bahía de Cochinos, la Guerra del Golfo y decenas y decenas de guerras civiles en el mundo, muchas de ellas en Latinoamérica. 11. Fusil Heckler & Koch G-3 A mediados de los años 50 y luego de una breve estadía en otros países europeos, los ingenieros del Grupo de Desarrollo de Armas Ligeras de Mauser retornaron a Alemania para concretar un nuevo armamento para el renovado ejército germano. Los años de experiencia se materializaron en un prototipo excelente que pasó todas las pruebas de tiro propuestas por la Bond de Spear. Fue así que en 1959 se oficializó la producción del fusil de asalto G-3 a cargo de Rain Metal y Heckler & Koch, iniciando un capítulo exitoso con más de 8 millones de unidades producidas. Mucho ha cambiado desde aquellas primeras versiones del G-3, pero en líneas generales se trata de un fusil automático calibre 7.62 milímetros que emplea un mecanismo de retroceso retardado por rodillos. El largo se ha mantenido en 1.025 milímetros, salvo en la variante GK-3 de tan solo 895 milímetros de largo. Tiene una cadencia de fuego de entre 500 y 600 disparos por minuto y cuenta con un selector de fuego de tres posiciones que además funciona como seguro del arma. Con casi 70 años de servicio, la lista de países que lo han utilizado en diferentes unidades policiales y militares es estúpidamente larga. Aunque podemos mencionar que aquí en América Latina, México fue uno de sus mayores usuarios en su ejército. Número 10. Fusil M1 Garand. El mítico M1 Garand estadounidense lleva concretadas más de 8.2 millones de unidades y contando, pues ahora mismo se siguen produciendo unidades de nueva generación por la compañía Springfield. Fue desarrollado por el diseñador John Garand entre 1920 y 1930, convirtiéndose en el fusil estándar del ejército de Estados Unidos en 1932, pero entrando formalmente en servicio en 1936, justo a tiempo para tener un rol fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Tal fue su desempeño que Japón produjo su propia versión del M1 hacia el final del conflicto. Con 1,100 milímetros de largo y un cañón de 610 milímetros, el M1 Garand original es un fusil robusto con un peso de aproximadamente 4.4 kilogramos. Esto dependiendo de la densidad de la madera. En cuanto a sus sistemas de disparo, es accionado por gas y alimentado por un cargador bastante interesante que, cuando dispara el último cartucho, expulsa el peño vacío de forma automática y vaya que ese hermoso sonido es un dulce para los que nos gustan las armas. Fue diseñado para disparar municiones .30-06 Springfield, un cartucho bastante poderoso con una cadencia de entre 40 y 50 disparos por minuto, cada uno con una velocidad de 865 metros sobre segundo y un alcance efectivo de hasta 850 metros. Por todas estas cualidades, fue una de las armas más destacadas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, aunque las variantes posteriores no tuvieron el mismo impacto. Aún así, su legado y su éxito con 8.2 millones de unidades producidas son más que suficientes para estar en esta lista. Número 9. Escopeta Remington 870. No toda la vida son fusiles, por eso el puesto número 9 le corresponde a una de las escopetas más populares del planeta, la Remington 870, la cual cuenta con una producción por encima de las 11 millones de unidades y contando, lo que la posiciona como el segundo armamento de este tipo más vendido de la historia. Lo curioso es que su diseño fue producto de algunos pasos en falso por parte de Remington, empresa que para 1950 venía de tres escopetas de corredera que no tuvieron demasiado éxito en el mercado civil y policial. Todo cambió en 1951 con la presentación del modelo 870, una escopeta de corredera moderna, estilizada, resistente y fiable. Cuenta con un depósito tubular con capacidad para 3, 5 u 8 cartuchos de calibre 12, 16, 20 o 28. Su longitud ha variado entre los 1.283 y 946 milímetros. Lo mismo ocurre con su peso, que puede ir de los 3.2 a los 3.6 kilogramos. Lo que no ha cambiado es su éxito en ventas. Desde su presentación ha sido un constante en el tiro deportivo, la cacería e incluso por agencias policiales y fuerzas armadas en sus versiones más modernas. Número 8. Escopeta Mossberg 500 y 590. Familia. En 1961, Mossberg presentó un modelo de escopeta de corredera o de bombeo que cambió el mercado para siempre. Esto con más de 12 millones de unidades producidas. La Mossberg 500. Más que un modelo, esta es una familia entera que se transformó en la favorita de cazadores y oficiales de policía de todo el mundo gracias a su simpleza y durabilidad. Es por eso que verás tantas Mossberg 500 relativamente diferentes, pero en la misma plataforma, algunas más tradicionales y otras más tácticas. Una de las más fabricadas también es la Mossberg 590. El concepto principal del modelo 500 de Mossberg es que puede utilizarse en condiciones severas, ya sea en la cacería de aves acuáticas o en combate en zonas lodosas. Su estructura es sencilla de limpiar y mantener, ya que cuenta con cañones intercambiables que pueden ser desmontados sin emplear herramientas especiales. La longitud total varía entre versiones, con un peso base de 3.3 kilogramos descargado. Emplea cartuchos de calibre 12, 20 y .410 con un alcance efectivo de aproximadamente 40 metros. La Mossberg 500 le debe gran parte de su éxito a las numerosas variantes que existen. No es una exageración decir que hay una escopeta de esta familia para cada tirador y para todos los gustos, con una oferta que incluye modelos ideales para seguridad personal y ediciones especiales destinadas a unidades militares de élite. No por nada ocupa el trono entre las escopetas de corredera. Número 7. Fusil Mauser Kar 98K. La industria militar del Tercer Reich era monstruosa. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos los esfuerzos de Alemania se concentraron en alimentar la producción de armamento, y el fusil Mauser Kar 98K es un ejemplo perfecto de esa capacidad, con 14 millones de unidades producidas entre 1935 y 1945. Este fusil de cerrojo fue diseñado por Mauser a partir de modelos anteriores como el Karabiner 98B y estaba calibrado para disparar cartuchos 7.92 x 57 milímetros. El fusil de Mauser era apreciado por su fiabilidad, gran precisión y alcance efectivo de 500 metros con alza y punto de mira, lo que podía incrementarse hasta los 1.000 metros empleando una mira telescópica de 8 aumentos. El Kar 98K contaba con un depósito interno fijo que podía alojar hasta 5 cartuchos, los cuales eran ingresados mediante un peine o de forma individual. En cuanto a dimensiones, tenía una longitud de 1.100 milímetros, un cañón de 610 milímetros y un peso que variaba entre los 3.7 y 4.1 kilogramos. También se produjeron variantes especiales para francotirador y para gaidistas. Con todas estas cualidades, no es sorpresa que fuese el fusil alemán estándar hasta su derrota en 1945. Lo realmente curioso es que una gran parte de esas 14 millones de unidades producidas cayeron en manos de soldados soviéticos que capturaron estos fusiles de cerrojo una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, eran tan buenos, que fueron distribuidos por la Unión Soviética como ayuda militar para sus aliados en conflictos posteriores. Y no es sorpresa seguir encontrando muchos rifles Kar 98K en lugares remotos en Medio Oriente. Número 6. Carabina SKS. La Unión Soviética contaba con una imponente industria militar que produjo 15 millones de carabinas semiautomáticas SKS. Seguro su forma o su nombre te son conocidas. Lo curioso es que no llegó a haber acción durante la Segunda Guerra Mundial. Fue más bien un modelo de transición que pretendía reemplazar al viejo fusil de cerrojo Mosin Nagant. La SKS empleaba un diseño bastante convencional para una carabina con una culata de madera y una bayoneta integrada que le daba una apariencia más antigua de lo que realmente era. Resulta menos poderosa que los fusiles semiautomáticos que la predecieron, ya que no cuenta con la capacidad de seleccionar el modo de disparo y en su diseño original utilizaba un cargador fijo con capacidad para 10 cartuchos calibre 7.62x39mm. La carabina SKS fue adoptada en 1949 por el Ejército Rojo, pero otro modelo surgido en la misma época terminó relegando a la carabina a un segundo lugar y creo que ya tienes una idea a cuál me refiero. Igualmente mencionarte que a la fecha la carabina SKS de fabricación china son de las más numerosas y las más comunes de encontrar. Las carabinas SKS se siguieron utilizando hasta los años 80, pero su importancia fue decreciendo hasta el punto de solo ser empleada en actos militares y ceremonias. Aún así, esa producción inicial es motivo suficiente para integrar esta lista. Número 5. Fusil Lee Enfield. El ejército británico tiene una larga historia de conflictos armados, principalmente antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante esa última etapa dorada del imperialismo británico, el fusil de cerrojo Lee Enfield fue el arma predilecta de sus tropas y países colonia y aliados repartidos por todo el mundo, lo que se reflejó en una producción de aproximadamente 17 millones de unidades. Este modelo fue presentado en 1895 como una evolución notable que partía de fusiles anteriores algo primitivos como el Lee Medford. El Lee Enfield presentaba un sistema de acción más rápido y sencillo, con un cargador de gran capacidad que le permitía al tirador experto disparar entre 15 y 30 veces en un solo minuto, algo que ellos denominaban como Matt Minot. Es por esto que el diseño británico se ganó la fama de ser el fusil de cerrojo más rápido de la época, llegando al récord en 1914 cuando un sargento inglés realizó 38 aciertos a una distancia de 274 metros en tan solo un minuto. Algo impresionante. En cuanto a dimensiones, medía 1,128 milímetros de largo. El Lee Enfield empleaba cartuchos .303 british, los cuales alcanzaban una velocidad de 774 metros sobre segundo y tenían un alcance efectivo de 500 metros. Gracias a estas cualidades, se mantuvo en servicio durante décadas, participando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como también de otros conflictos de miembros del Commonwealth como la India, Australia y Canadá. Algunas de las versiones más numerosas son el Lee Enfield MK4 y el Lee Enfield Smelly MK3. Número 4. Pistolas Glock. Ya era hora de hablar de armamentos más pequeños, portátiles y modernos, y ese puesto solo le pertenece a las pistolas Glock. No existe una pistola tan icónica y exitosa como la Glock, un modelo semiautomático con una producción de 23 millones de unidades y contando. Esto combinando todas las variantes disponibles. Esta historia de éxito comienza a principios de los años 80 cuando el ingeniero Gaston Glock presentó a las Fuerzas Armadas de Austria el prototipo de la Glock 17, el primero de muchos modelos derivados del mismo concepto. Una pistola construida en polímeros, con corredera de metal y un sistema de seguridad patentado conocido como Safe Action. Desde 1982 la empresa ha presentado numerosas variantes que se diferencian por el calibre, el tamaño del armazón y la corredera. De hecho, la evolución de Glock es tan compleja y constante que actualmente se divide en 5 generaciones, cada una con características particulares. Si quieres saber más al respecto de estas increíbles pistolas semiautomáticas, te invito a ver mis videos donde hablo en detalle sobre todos sus secretos. Número 3. Rifles M16, M4 y AR-15. Ingresamos al podio y nos referimos a los rifles AR-15 y todas las armas cuya existencia deriva de la plataforma AR-15, como por ejemplo el M16 y el M4. Es muy importante mencionar eso. Estas armas derivan de la misma plataforma. Por eso solo las contamos en un puesto. Y hablamos de nada más y nada menos que más de 24 millones de unidades producidas y contando. La génesis de los rifles AR-15 y derivados como el M16 o M4 se remonta hasta mediados de los años 50, cuando Eugene Stoner y su empresa Armalite diseñaron un fusil de asalto ligero y de calibre más pequeño. Tras una aparente sencillez se encontraba un arma revolucionaria, incluso futurista, con grandes cualidades modulares, fácil de mantener y no demasiado costosa de producir. Era una combinación ideal de cualidades que despertó el interés del ejército estadounidense. El problema es que Armalite tuvo problemas financieros que forzaron la venta de la patente y el diseño a Colt. En 1964 se presentó el Colt AR-15, dando inicio a casi 60 años de fusiles de uso civil y militar que le deben su estructura, diseño y funcionamiento a ese modelo inicial de Eugene Stoner. Con el tiempo llegaron las versiones de uso plenamente militar, como el fusil M16A1 calibre 5.56x45mm OTAN, que fue desplegado por primera vez en Vietnam y continuó en uso en los conflictos posteriores donde participó el Tío Sam. De ahí le seguiría el modelo M16A2 debido a problemas que se presentaron en el primer modelo. Luego, en los años 90s comenzó la producción de otra descendiente del AR-15, la carabina M4, la cual se transformó en el arma principal de infantería de los Estados Unidos. Con tantas décadas siendo el armamento favorito de ejércitos, fuerzas policiales, cazadores y civiles, nos sorprende que la creación de Stoner haya superado los 24 millones de unidades producidas y con tanto. Número 2. Fusil Mosin-Nagant. En la historia militar rusa de los Ares y soviética, pocas armas han tenido la importancia del Mosin-Nagant. Un fusil de cerrojo con cargador de 5 cartuchos que supo ser el arma de servicio tanto de las Fuerzas Armadas de la Rusia Imperial como también del Ejército Rojo y de diversas naciones del Bloque Oriental y aliados de la Unión Soviética en su momento. Es por eso que su producción se estima en 34 millones de unidades, lo que le otorga la medalla de plata en esta lista. Incluso si ese número es exagerado, sigue estando en el segundo puesto. No solo se produjo en cantidad, sino que fue un arma revolucionaria, siendo el primer fusil en utilizar el cartucho 7.62x54R. Las versiones originales tenían una longitud de 1.318 milímetros con un gigantesco cañón de 802 milímetros y un peso total de 4 kilogramos. Al tratarse de un fusil de cerrojo accionado manualmente, la cadencia de disparo depende en gran parte del tirador, aunque se registra que el promedio es de unos 10 a 15 disparos por minuto con un alcance efectivo de hasta 550 metros, e incluso más si se utiliza una mira telescópica. Por esas excelentes cualidades es que el Mosin Nagant contó con varias versiones, entre las que cabe destacar el modelo francotirador que fue entregado a los tiradores soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Su vigencia se perpetuó mucho más allá del conflicto entre el eje y los aliados, ya que continuó como fusil oficial de entrenamiento hasta bien entrados los años 70s. El segundo puesto al Mosin Nagant está más que merecido, más aún teniendo en cuenta el mítico armamento que se encuentra en el primer lugar. Número 1. Armas tipo Kalashnikov. Si hablamos de cantidad de unidades producidas, ninguna otra arma en la historia se acerca siquiera un poco al impacto de las armas tipo Kalashnikov. Para ser claros, en este número me refiero a todas las armas que derivan directa o indirectamente o si son copias licenciadas o no de un modelo de Kalashnikov, sin importar qué tan viejo o nuevo es. Así es, todas las armas que comparten elementos distintivos de Kalashnikov entran aquí. No importa el país del que vengan, pero en resumen hablamos de entre 100 y 120 millones de unidades producidas. Es más, si nos vamos al número más conservador, ¿100 millones? Con todas esas piezas podrías darle un rifle Kalashnikov a cada persona de Argentina y España y aún sobrarían rifles. No hay mejor manera de comenzar esta historia que nombrando a Mikhail Kalashnikov, un ingeniero militar que luego de ser dado de alta de una herida en la Segunda Guerra Mundial se dedicó a construir un nuevo armamento con gran cadencia de fuego. El resultado fue el mítico AK-47, un fusil de asalto calibre 7.62 milímetros con una construcción robusta y duradera, la cual combina piezas metálicas con culata y guardamanos de madera. También es importante contarte que de todas estas variantes, las versiones más numerosas son el AK-74, el AK-M y el tipo 56 de China. Esta arma en su momento presentaba un equilibrio entre rendimiento, costo y durabilidad que ningún otro armamento en el planeta ofrecía. Hoy día, en sus versiones más modernas, sigue siendo una bestia. El alcance del fusil Kalashnikov en el mundo es tal, que también fue obtenido por células de terror, guerrilleros, narcos, rebeldes, criminales, magnates y fanáticos de las armas. Créeme, no existe ningún país en el mundo donde no encuentres una de estas armas. Las armas tipo Kalashnikov son sin duda alguna el arma de fuego más producida en la historia. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.